Ay, abrazo, seas mi rebe, que haces todo así Estás haciendo las cosas más bonito que has sentido Yo te necesito aquí, yo sé que tú eres pa' mí En el momento en el que no estaba en el caldo así Tú estás siempre conmigo cuando tú te gustas Cuando te levantas así, así, así La comida es mi cosa así, así, así Tú estás siempre conmigo cuando tú te gustas